¡Hola! Bienvenidos. El día de hoy vamos a estar jugando Sims 4, pero este es un challenge que he visto que hacen varios Sims 4 YouTubers. Este es inspirado por Lil Simpsie, por si quieren checar su canal, lo voy a poner en la descripción de abajo. ¿Qué hace challenges? Que se llaman Rags to Riches. Básicamente, empiezas con cero dinero, Simoleons, en Sims 4, y tienes que llegar a riqueza, supongo, porque es Rags to Riches. Pero, en este challenge que vamos a hacer es, empiezas con cero dinero, tengo que llegar a tener una casa decente. O sea, solamente puedo conseguir eso con un bote de basura. Solamente empiezo con un bote de basura. Es lo único que tengo. Es la única forma en la que empiezo el juego. Entonces, vamos al video. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a randomizar a nuestro personaje. Así es más fácil. Vamos a hacer a una persona random. ¿Cómo randomizo el Simpsie? Oh, aquí. Ok, chat. ¡El bote! Ok, este es nuestro Simpsie, vamos a ver sus outfits. Se llama Silas Denson. Y esta es su ropa formal. Esa es su ropa atlética. Con eso duerme. Su ropa de fiesta. Muy, muy fiestero nuestro amigo. Su traje de baño. Su ropa cuando hace calor. Y de frío. Deberíamos de vender su ropa elegante, chat. Ok, y esa es su ropa de todos los días. ¿Qué le ponemos de aspiración de vida? Nuestro dude, Silas. 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 Vamos a decir que Silas. Es un criminal que le da asco la basura. Vive en un bote de basura. Es creptomaniaco y perfeccionista. Perfeccionista. Ok, es malo. Deberíamos de ponerle algo que sea malo. Le ponemos este. Quería este terreno, pero no me deja. Así que vamos a tener este terreno. Estamos en un vecindario con bonitas casas. Déjenme busco el bote de basura. Que es con lo que vamos a empezar el Challenge Dumpster. Tengo 13 mil, pero yo no quiero empezar con dinero. Así que vamos a poner money zero. What? Oh, oh, oh. Tengo que poner testing cheats. Testing cheats. Cheats enabled. Testing cheats. Ok, ok, ok. Cheats. Oh, no. No. Testing. Es eso, sirve. Espérame un segundo. Enabled. Ok, ya está en enabled. Money zero. Queremos cero dinero. Bien, perfecto. Ahora sí. Testing cheats. Testing cheats. Oh, yeah. Ya no hay cheats. Les voy a enseñar cómo funciona el Dumpster en este juego. En el Dumpster, las interacciones que tienes es dive for deals. O sea, meterte para conseguir como descuentos. Dive for meals, para comidas. Y tomar una siesta. Hay como cosas que tienes que satisfacer de tu sim. Por ejemplo, le puede dar hambre, tiene que ir al baño, necesita divertirse o, you know. Parece que somos millonarios, pero nada más tenemos un bote de basura. Ahora, nuestro sim por ahora está perfectamente bien. Quiero ver qué hay en el vecino. Oh, ya eran vecinos. Hello. ¿Con quién estás hablando? ¿Dónde estás? Wait, ¿de dónde? Oh, ok. Se nos va nuestro sim. Ahora, hello. Oh, hay una tiendita. Ahí podemos sobrevivir. ¿Qué? Oh, podemos hacer amigos. Hello, vamos a hacer amigos. Introducción. Hola. Compraría algo de aquí, pero no tenemos dinero. ¿Podemos...? Oh, llegaron vecinos a decirme bienvenida. Oh, me trajeron comida. Hola, gracias. ¿Cómo? O sea, que se metan a mi bote de basura. No hay como que a dónde puedan entrar. Bueno, introducción. Oh, ¿por qué te quedas ahí platicando? Te trajeron comida. Ve por la comida. Oh, ah, vinieron acá. Oh, ok. Ahora vivo en el parque del vecindario, chat. Oye, ¿qué le hizo la comida? Oh, es cierto. Le pusimos que caminar así. Ok, vamos a hacer amigos. Ok, vamos a hacer amigos. ¿A quién le caíste mal? Wait, what? ¿Y la comida? Señora, ¿no me habías dado comida? Oh. No sé qué está pasando. Oye, la señora nunca me dio el plato que me trajo. Rude. Dina. Ah, es que le cago mal. Dina caliente. Mira, hasta ahora no hemos necesitado nada. Pero sé que vamos a necesitar comer. Y no sé qué vamos a hacer para comer. ¿Podríamos ir? Ok, ok, ok. ¿Por qué no vamos a la casa de un vecino? ¡Podemos pescar! Ok, vamos a intentar pescar. Sí. Sí, sí, sí. Sí. ¡Podemos vender peces! Ajá. Ajá. Ok. ¿Y aquí todavía no tengo comida? Todavía está vacío. Necesito que pongan basura para que... Ok. Vamos a ir a pescar y vender peces. ¡Perfecto! Podría ir a un lugar público, como un bar o algo. Y ahí vamos al baño y a bañarnos. ¿Qué es eso? Eww, gross. Oh, le da asco. Es cierto, nuestro sim... ¡Oh! Captura mariposas y véndelas. Si conseguimos peces... ¡No hemos conseguido ni un pez! ¡Oh! Hacemos nuestro puesto de sushi. ¡Conseguimos un pescado! Es un guppy. Nos dan seis. Ok, tenemos seis. ¿Cómo vamos? Tengo que ir al baño. Ok, vamos a ir a algún lugar para ir al baño. Y de una vez... A ver si conseguimos algo de comer a seis pesos. Vamos a este bar. Vamos a ir con alguien. Vamos con todo el mundo. Sí, necesitamos amigos. Así me puedo robar su comida. No hay regadera aquí. Está bien, ¿no? Necesitamos ir al baño. Baño. Vamos al baño. Y podemos tomar agua de aquí. Ok, primero toma agua porque luego vas a caer al baño. Y luego vas al baño. A ver si nos podemos robar el platillo de alguien. ¿Creen que podría? Ah, pero aquí nada más hay jugos. No hay comida. Bienvenidos. Él es... ¿Se llama cómo? Silas. Nada más va a vivir de un bote de basura. ¡Tómate eso! A que alguien pida papas, por favor. Me lo robé de alguien. Eso que alguien pida comida. Ok, tal vez... ¿Cuánto cuesta? Oh, grab chips. ¿Es gratis? Vamos a ser más amigos. Eh, tú. Ah, yo vine contigo. Eh... Sí, ¿cómo estás? ¡Oh! ¡Dale ese queso! ¡Tengo papas! ¡Eh! ¡Estamos comiendo chat! Ok. ¿Por qué está bailando esa persona random en medio del bar? Pero no quiero bebidas. No quiero descuentos de bebidas. Listo. Ya comimos. Ok, voy al baño otra vez antes de irnos. Y vamos a nuestra casa a dormir. Conocimos a varias personas interesantes en el bar. ¡Wow! Se hincha tu cabello. Ok, vamos a dormir por hoy. Hoy fue un día productivo. Pescamos un pez. Conseguimos seis pesos. Y comimos. ¿Ya te despertaste? Duérmete otra vez. Son las diez de la noche y todavía no acabas de dormir. ¿Por qué te sigues despertando? ¡Ve a dormir! Son las cinco de la mañana. Tengo hambre y necesito bañarme. ¡El gym! Hay que ir al gym. Ahí, de verdad. Llevamos a gente. Vamos a llevar a todas las personas que conozco. Eh, nos podemos hacer de que ripped. Ok, vamos a bañarnos. Necesitamos esperar a que alguien venga a cocinar algo y comernos lo que prepare. Mientras podemos ir a pescar. O pescar hasta que tengamos suficiente dinero para comprar. Algo que podamos hacer de carnitas a chat. ¿Qué es esto? ¡Oh, no viene ese chat! Al que madruga Dios le ayuda. Sí, al que madruga Elena le ayuda. En lo que se baña nuestro amigo. Vamos a ir al parque. Ah, oh, oh. Espera, quiero ver qué está pasando aquí. Es tan interesante que lo pongamos a hacer ejercicio. El único problema es que nos estamos muriendo de hambre. Quiero ver... Podríamos... Oh, buscar comida en el bote de basura. A ver si algo... Oh, oh. ¡Frogs! Podemos vender ranas. Oh, ¿por qué está en toalla? Es un señor en la calle en toalla agarrando ranas. Podemos ir a pescar. No puedo hacerlo porque está incómodo. Señor, necesitas comer. No, ¿cómo estás incómodo? Para ir a pescar necesitas comer. Vamos a ir al bar y a ver si podemos conseguir más papas. Ok, podríamos rezar. No puede hacer nada porque está muy incómodo. En serio, nada. Siete pesos. La primera cosa que podemos hacer, tenemos seis. Y no puede ir a pescar. Oh, fish together. Ok, sí. Si va a pescar con alguien, sí nos deja. Señor, vamos a pescar contigo. Ok. Ve a pescar. Oh, no, se voy al juego. Chat, a veces pasa cosas raras en Sims. Déjamelo ahí. Save. Manage worlds. ¿Cómo no puedes cocinar nada? No tienes dinero. Ok, sigue diciendo. Ok, ya vi el problema. Tiene hambre y le está picando a hacer comida, pero no tiene dinero. Entonces no puede conseguir comida. Vamos a ir a el bar a conseguir papitas. Ok, espera. Quiero ver qué hay alrededor. Oh, ella viene a pescar. Chat, se nos va a morir. Ok, él está pescando. ¿Y por qué? ¿Puedo robarle dinero? No, ahora ya se están pescando. Oh, no. Ok, ¿qué hacemos? Nos vamos a morir. Oh, go here together. Ok, tal vez. ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy grabando? No, no. Wait, ¿qué? ¿Por qué estoy grabando? Espérame, ¿qué? ¿Estoy grabando? No, los llamé aquí para ver si hay alguien así de comer. Ok. Vamos al lounge. Vamos a conseguir dinero. En el bar. Vamos al bar. Chat. Papas. Creo que las papas son gratis. Podemos comer eso para no estar incómodos. Y ahora ir a pescar. Ok. Vamos a sobrevivir de comer papas gratis del bar. Oh, Eva caprichosa. Que si quiere ir al lounge. Ok, vamos. De alguna manera seguimos vivos. Sabemos que nos podemos ir a bañar en el gym. Y podemos comer papas gratis en el bar. A este paso no sé si vamos a tener una casa. Ok, ella nos invitó. Vamos a hacer amigos. Oh, tengo que ir al baño. Ok, vamos al baño primero. Son las 10 de la noche. Un ratito más y luego ya lo llamamos a dormir. Ok. Seguimos con nuestros amigos. Oh, estamos siendo más amigos. Nice. Ahora somos amigos. Porque todos nos odian. No. Bueno, Eva es nuestra amiga. Quiero divertirme. Ok, que hay... Oh. Vamos a... A cantar. Vamos a cantar. Cantar hermoso. Chat, no sé ustedes. Mira, pero se está divirtiendo. Mientras... Estas personas las veo siempre. Ok, ¿qué hay arriba? Oh, podríamos también bailar. La road to fame. Conseguí... Soy famosa. ¡Nos dio dinero! ¿Puedes hacer dinero esto? Oh, ok. ¿A dónde voy? Hola. ¿Te quieres...? ¿Qué grupo es esto? Ok, un club. Vamos a ir a una fiesta de alberca chat. Ok, bienvenidos a un grupo. ¿De qué se trata este club? Este club se trata de... Minir, ser groseros, probarse ropa y tomar café. Ok. Ok, y están... Sioban, Luna, Sofía, Sergio y Sila. Interesante. ¿Dónde estamos? Nunca había visto este lugar. Ok, es un bar. Oh, oh, podemos comer gratis. Oh, no. No, necesitamos un mixologist. ¡Oh! ¡Café! Oh, ok. ¿Me cobras si hago una bebida? Acá hay baños. Ok, ok. ¿Cómo vamos a Needs? Estamos bien. Nada más vamos a necesitar dormir pronto. Podríamos dormir en algún sillón que esté por aquí. Eh, yo le doy un... No sé sobre esta blusa con estos shorts, pero interesante. Entonces nada más estamos viendo cómo esta chava se cambia ropa y... Y le aplaudimos. Oh, estamos consiguiendo cosas. Ok. Club points. Puntos del club. Oh, ok. Infamous club. Ok, nuestro grupo es ahorita... Muy popular, al parecer. Rodan handshakes. Y, y... Oh, ok. ¿Estos cómo se saludan? ¿Hay algo de que me dé dinero? ¿Qué es esto? Piano boost. Oh, te da boosting skills. Homework boost. No, no estamos haciendo tareas, pero interesante. Club vibe. Angry club vibe. Ok. Oh, tengo una rana, chat. Ok, podemos venderla o conseguir otra rana y baitearla. Vamos a intentar ropa. Eh... ¿De qué tipo? Party, party. Party together? ¿Qué es party together? Oh, ahora nuestro personaje se va a probar ropa. Oh, that's nice. Está cool. Me gusta. Oh, me van a dar fortuna. Dame dinero. Oh, ¿me tengo que casar en siete días? ¿Con quién nos casamos? Ok, me puedo casar con Sofía. Con... Oh, no. Ella es una de la center. Nope. Eh... Sergio o Sibohan. 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 Chat, ¿con quién nos casamos? Necesito casarme en siete días para ser rica. Vamos a... A conocerla. Ok, tenemos que hacernos sus amigas. Oh, se quieren robar su dinero. Oh, chat, ya veo. Big brain. ¿Cómo vamos en amistad? Ok, vamos a ponernos Deep y le vamos a hablar de nuestras inseguridades. Oh, ¿le puedo dar un regalo? Pero... Pero eso cuesta dinero. No, no podemos... No podemos darle regalo, chat. Perdón. Uh, es music... ¡Chat! ¡Se cancela! ¡Es adolescente! Chat, no, no podemos... Oh... Esto está muy raro. Ok, chat. Eh... Ella va a tener que... Oh, no. Ok, podemos... Podemos trigger. No, no me había dado cuenta. ¿Él no es adolescente? ¿Podría ser Sergio o Sio? Ah... Ok, ok. Mira. Está bien. Vamos a... Subirla de edad. Vamos a tener que casarnos con Sergio. No hay... No hay otra. ¡Oye, Sergio está ahí adentro! ¡Salté! ¡Es un empate! Chat, no podemos tener empate. ¡Ayuda! Oh, no. Tenemos hambre. ¿Alguien no quiere pedir una pizza o algo? Hay más gente... ¿Por qué hay niños? Porque hay un chorro de niños chiquitos. Wait. ¿What? Oh, espera. Hay un sótano. Oh, wow. Hay un chorro de gente en el sótano. Pero no hay comida aquí. Hay regaderas. Podremos ir a bañarnos de una vez. Ok, vamos al baño y a bañarnos. Ah, aquí hay más opciones. Ah, no. Todos son adolescentes. No. Vamos a alejarnos de su chat. No. No, gracias. Porque todos están arreglando el baño. Ve. Ve al baño. Te bañas y vas a tu casita porque tienes que dormir. Son las 10 de la noche. ¿Fuiste a dormir ayer? ¿Por qué no durmió ayer? Y después vamos a su casa. Oh, necesitamos comer. Creo que... Ok, vamos a tener que ir a comer. Entonces, creo que primero vamos a pasar al bar por unas papas y luego ya a la casa a dormir. Oh, nos fuimos a otro mapa. Ok. Aquí hay otro bar. Vamos al bar que está cerca por aquí y lo hallamos a nuestra casa. Sí, vamos nada más con Sofía. Bear night. Noche de osos. Bien. Necesito papas. Dame papas. Aquí no hay papas. Oh, no. Necesito comida. ¿Qué nos fue? Se dio cuenta que soy pobre. Es demasiado linda para nosotros, chat. Oh, tiene mucho sueño. Oh, no, no. No seas malo con ella. No le grites. ¿Qué te pasa? Ok. ¿A qué te dedicas ahora? ¿Qué? Ya. Oh, no tiene trabajo. Está bien. Yo tampoco. Tenemos eso en común. Oh, hay oses. Hello. Ok. Necesito comida. No hay nada. Oh, grab chips. Ok, ok. Si podemos agarrar comida gratis. Bien. ¿Cuántos días llevamos? Uno. Nos queda como seis para casarnos. Ven por comida. ¿Por qué no agarras tus papas? Order food. Chips. Oh, ok. Ya agarraste chips. Más chips. Come. Oh, agarraste más chips. Ok. ¿Y dónde está Sofía? Nos dejó plantados. Ya comimos nuestras papas. Y se puso raro el bar. Sí, creo que vamos a tener que ir con Sergio. Chat. No sé. Nos dejó plantados. ¿Creen que haya comido? ¿Por qué no hay basura? ¿Por qué está empty? Vamos a ir a pescar. Necesitamos dinero. Oye, no. Ve a pescar. Necesitamos dinero. Tenemos hambre otra vez. Oh, vende esto. Vende eso. No, vende. Vende los earbuds. No me deja venderlos. Creo que me pueda robar la orden de alguien más. A ver, ven acá. Necesitamos que agarrarlo cuando lo pidan. A ver si podemos hacer eso. ¡No! ¡No, no, no! No pillas comida. No puedes gastar dinero. Ok. ¿Qué hacemos? ¿Más papas? Podemos ir a la casa de alguien a comer. Ok, vamos a la casa de Sofía. ¿Dónde vive Sofía? Oh, ella vivía... Creo que en... Ah, no. Aquí no. Vivía, según yo, en Winterberg. Oh, Sofía tiene dinero, chat. Necesito comida y necesito ir al baño. Sofía, por favor. Hola. ¿Cómo estás? Porque nada más le quiero gritar. Oh. Oh. Ok. Ok, tal vez no estaba yendo tan mal como pensé. Perfecto. Espera, no te debes hacer pipí. Necesito que vayas al baño. Vamos a rezar que alguien haga de comer, por favor. Ve al baño. Por favor, ve al baño. Oh, está haciendo de comer. En el micro. Oh, no. ¡Dejó la comida! ¡No! ¿Qué haces? ¿Por qué estamos aquí atrás? ¡Oh! ¡Hay comida aquí! Ya le hicimos la lotería. No sé cómo hay comida aquí atrás, pero... Come. Come mucho. ¡Y está haciendo más! ¡Nice! Respectful introduction. Ok. Con respeto. Necesitamos casarnos, así que... ¿Cómo vamos con eso? ¿No vamos tan mal? Vamos a contarte una historia y preguntarte el día otra vez. Siempre te pregunto cómo estás. ¿Por qué caminas a regar comida? Eso está interesante. Vamos a intentar ligar. Romance. Flirt. Oh. Ok, ok. Veamos qué tal sale eso. Y luego un pick-up line. Oh. Oh, my God. Oh. Oh. Está funcionando. Oh, una rosa. Le podemos dar una rosa. Ok. Eso es bonito. Cute. Cute. Ask if single. Ok. Veamos. ¿Es soltera? Si no. Oh. Oh. Darle nuestro número. Ok. ¿Es soltera? Bien. 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 Ahora vamos a seguir ligando. Oh, no. ¿Qué pasó? Se fue. Oh. Va a ir a ver la tele. Ok. ¿Sabes qué? Aprovecha y róbate esto. Pack. Pack. Y pack. Vamos a robarnos la comida. No tenemos el dinero para tener nuestro propio comida. ¿Dónde? La está dejando escondida en el pasto. Ok. Tenemos tres lunches. Hay que preguntarle si me puedo quedar a dormir. Eso estaría bien. Y así nos podremos bañar. ¿Dónde está? ¿Está dormida? Hello. Sofía. ¿Dónde está? Se fue de la casa. Oh. Es dormida. Ok. Wake up. Ok. Necesito preguntar si me puedo quedar a dormir. First kiss. Oh. Vamos a ver cómo funciona. Oh. No. Un porcupine. Podemos. Oh. 105. Wow. Ok. Si ponemos cosas en la basura. Ajá. Podemos conseguir puerco espines. Ok. Vamos a ir a comer primero. Podemos invitarle a un restaurante. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer una cita en un restaurante. Pero primero necesitamos ir al gym a bañarnos y arreglarnos. O podemos ir a hacer ejercicio para darle a mostrar nuestros músculos y conquistar la chat. Ok. Ok. ¿Por qué estás desnudo haciendo ejercicio? Oh. Ok. Oh. Ya se puso ropa. ¡Déjil gracioso! Wow. Genial. Ok. Oh. No se está divirtiendo. Ve a ver la tele entonces. Vamos a ver una película. Los Sims de la muerte. Si. Tenemos 113 simoleons. Tal vez podamos. Ok. Ok. Vamos a invitarlas al send. Ok. Primero send flirty text. ¿Cómo lo invitamos a salir? Oh. Oh. Chat. Ok. Aquí creo que no hay restaurantes porque necesito poner el patch. Muchísimas gracias por ver el video. Espero que lo hayan disfrutado. Si quieren ver cómo me fue en la cita con Sofía. No olviden suscribirse a mi YouTube para ver lo que pasa en parte 2 la próxima semana. Y también no se les olvide. Hago streams casi todos los días en Twitch por si quieren checar o por si no lo sabían. Mi Twitch y todas mis redes están en la descripción de abajo. Espero verlos ahí. Pasen a saludar. Preséntense. Espero con gusto verlos. ¡Suscríbete al canal!